Yo nací en este país que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país de niños pobres y almidón Y en dudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón Llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país que va con alegría, sin dolor Con gente linda y con canarias que no roban la ilusión No le teme al porvenir que no se deja derrotar No me pide visa y al que siempre quiero regresar Na 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 ¡Gracias!